La lectura de mapas es muy importante que la vayan agilizando, eso no es algo inherente a geología histórica, eso es algo que les va a servir a ustedes en toda la carrera, un geólogo cuando ve un mapa, el estudiante de geología normalmente tenemos, o todos los geólogos tenemos la, normalmente no, normalmente nos es mucho más fácil ver un corte geológico, o sea esas prácticas que ustedes hacían de superposición, de poner dónde estaban las unidades más viejas, más antiguas, con un corte geológico es mucho más fácil cuando vemos un mapa medio que nos perdemos, nos cuesta saber cuáles son las rocas más antiguas, cuáles son las más modernas, cómo evoluciona el paisaje, si yo les doy un corte ustedes seguro pueden rápidamente poner numeritos aplicando los principios de la telegrafía, pero si yo les doy un mapa geológico va a ser mucho más difícil y de hecho es una de las cosas que más práctica requiere para tomar cierta agilidad, el mapa geológico es una combinación como tenemos ahí la superficie topográfica, la superficie topográfica marca la geología, o sea la topografía, la interacción de la erosión con la dureza de las rocas hace de que la topografía de alguna manera refleje la geología a lo largo del tiempo geológico, es muy fácil, o sea si uno ve un cerro, posiblemente el cerro corresponda a las rocas más duras, y uno ve un bajo, el bajo corresponda a las rocas más blandas, donde hay contrastes litológicos seguramente va a haber contrastes topográficos por eso hay una relación entre los mapas por ejemplo topográficos y los mapas geológicos, eso lo vamos a desarrollar con nuestro criterio geológico y muchas veces van a ver que es muy útil, sobre todo cuando se trabaja en zonas que están muy cubiertas por la vegetación, tener en cuenta la topografía, porque la topografía está reflejando la geología del área, vamos a poder ver geología a partir por ejemplo de un mapa topográfico de un mapa de radar, ahí vamos al siguiente, esto bueno es un cartoon más o menos mostrando, hay un librito que yo creo que está subido ahí que es práctica de interpretación de mapas o construcción de mapas, que tiene un montón de ejemplos y un montón de actividades, que por ahí no es justamente el fin de la cátedra de estratigrafía ver eso, pero yo creo que les va a venir muy bien. Acá por ejemplo tenemos a la derecha un mapa geológico de superficie que está calibrado con la topografía, o sea es casi un modelo 3D, ustedes pueden ver el mapa geológico, la topografía resaltando y en un corte geológico, entonces podemos ver que el corte geológico en realidad es la intersección del mapa geológico con la vertical, entonces bueno vemos ahí como las distintas unidades van saliendo a superficie y esto por ejemplo que vemos ahí que es como un filo, una roca más, no le alcanzo a señalar acá, es seguramente una roca, acá es esto que tenemos acá que dice Dakota Hot Bark, esto que tenemos acá seguramente es una roca mucho más resistente, nosotros la podemos seguir acá por la topografía y también bueno podemos saber de que eso que tenemos ahí en el medio parece un intrusivo o alguna cosa más circular, mucho más dura o esto que tenemos acá que hace el relieve principal va a ser una roca también más dura y seguramente es el basamento, rocas precárbricas del basamento, bueno para leer los mapas nosotros nos valemos muchas veces de algunas ayudas, que son los símbolos que ustedes van a encontrar en los mapas, en los mapas los geólogos ponemos marcas que indican por ejemplo dirección de rumbo y busamiento, el rumbo y busamiento se construye con esta esta rayita horizontal que marca rumbo y un palito que marca la dirección de busamiento, el rumbo en realidad para entender el rumbo de una manera práctica es como si nosotros inundamos el área con agua y la superficie intersección entre el trato inclinado y el cuerpo de agua y el nivel de agua nos da el rumbo, perpendicular al rumbo está la dirección de busamiento, tenemos dirección y ángulo de busamiento, nosotros muchas veces usamos en vez de rumbo usamos dirección y ángulo de busamiento cuando tomamos datos, pero los mapas normalmente se marca así, se marca el rumbo de las capas como una intersección entre un plano horizontal y el plano inclinado de las capas y el busamiento, nosotros tenemos que tener el conocimiento de la estratigrafía y la posición estructural para saber cómo van las estructuras, podemos reconocer de esta manera distintos tipos de pliegues pliegues anticlinales que los vamos a marcar con esto, con una línea que marca el eje del pliegue y dos líneas que marcan las direcciones hacia donde inclinan, pliegues anticlinales, pliegues sinclinales y otros pliegues digamos de nariz buzante como son estos por ejemplo bráquedis anticlinales, bráquedis sinclinales, estructuras monoclinales, tenemos fallas normales, fallas de rumbo, fallas inversas, esto bueno nosotros después vamos un ratito al cuaderno y les muestro más o menos los símbolos más corrientes que uno usa, son estos pero bueno a veces van a ver que hay por ahí otras variaciones y bueno cuando vemos las capas verticales son tan fáciles de reconocer en un corte y en la horizontal muchas veces no son exactamente rectas y las discordancias angulares se reconocen también de un modo distinto como tenemos acá, fíjense que ahí hay como una línea que las va cortando, lo mismo bueno cuando tenemos en el mapa tenemos por ejemplo distintas unidades que estamos usando y cuando aparece algo amarillo ahí que está como cortando las otras unidades en realidad está muchas veces superpuesto, las unidades más modernas, el cuaternario por ejemplo muchas veces cubre las rocas antiguas y nos da ese aspecto de que bueno de que hay una unidad que no sigue el rumbo porque bueno esto evidentemente lo de abajo está inclinado y lo de arriba está horizontal cubriendo. Bueno los símbolos de los mapas, arriba tenemos símbolos estructurales, anticlinales, símbolos de domo, acá tenemos estructuras, recorremos un poquito más allá, para llegar a la punta, acá tenemos fallas inversas, fallas de rumbo, esta que falla de rumbo, cuál falla de rumbo sería, dextral o sinestral? sinestral, sinestral, muy bien, sinestral como que gira en sentido contrario a las agujas del reloj, acá tenemos una capa con este rumbo y una inclinación de 25 grados, este símbolo lo conocen que indica? No era un pie volcado, profe? Claro, es cuando las capas están volcadas, la capa como que está abusando para este lado, pero en realidad estaba abusando en sentido, la posición normal es así, pasa que la capa dio vuelta y ya abusó para el sentido contrario. Bueno, esto es una falla con el ángulo de falla abajo, y a veces acá como tenemos indicación de los bloques, el bloque de piso, el bloque de techo, o cual sube y cual baja. Después tenemos fallas normales, como decíamos, fallas normales normalmente es una línea con esos palitos, la falla inversa, usamos los triangulitos, indicando siempre el triangulito como que va para el lado del triangulito, el triangulito este, en realidad lo que está marcando es el lado donde va el plano de falla, siempre las rayitas, o los palitos, lo que sea, están indicando el lado donde está el plano de falla. Después pueden usar nomenclatura, a veces en los mapas van a encontrar algunos tipos de dibujitos, estos son los códigos que se usan, si ustedes ven que hay algo en el mapa y tiene una K, esto no quiere decir que es de los Kirchner, sino que es cretácico, normalmente, fíjense, el K no se usa, para el cretácico no se usa la C, la C la usamos para el carbonífero, o para el cámbrico usamos una C con una rayita, si vemos una K, normalmente es cretácico, la J es para el jurásico, la T con una R pegada es el triásico, y así bueno, estos son los símbolos más o menos que nosotros usamos, esto porque se le pone la R al lado, para diferenciarlo de lo que ahora se denomina más cenozoico, se usa más el cenozoico, pero el terciario antes se marcaba con una T, neógeno, paleógeno, mesozoico, son siglas que normalmente uno tiende a poner sobre los mapas para darle una edad. Bueno, los tipos de fallas, hacemos fallas normales, esta es una falla normal, arriba con una indicación de, fíjense que los palitos están para el lado donde usa el plano de falla, y se indica con la flechita, en este caso tenemos un ángulo de 25 grados, entonces la representación va a ser algo así, un palito, con los palitos de la falla normal y el ángulo. Acá tenemos una falla rotacional, acá no se le indica ángulo porque el ángulo, al ser una falla lístrica, el ángulo va a ir disminuyendo hacia abajo, como se ve acá, a medida que vamos más abajo el ángulo va bajando, una falla lístrica, entonces lo que le ponemos acá son los palitos. Esto, bueno, acá hay otra, una falla de crecimiento, que quiere decir el crecimiento, de que bueno, va de a poco, se va moviendo, esto hace que hay una dispección de los estratos, eso bueno, en el caso le puso una R ahí, o las fallas inversas, las fallas inversas como ven ustedes, vista de arriba, vamos a ver los triangulitos de este lado, esto indica que el plano de falla va así, siempre los triangulitos están del lado del bloque colgante, del hanging wall, el fútbol no tiene triangulitos. Y esto, bueno, que está puesto acá con los triangulitos negros, sería un trast, un trast es una falla que viene de bajo ángulo y levanta el ángulo, o un pliegue por propagación de falla. Bueno, algunos otros símbolos que a veces se usan para fallas verticales, indicación del bloque alto y bajo, esto por ejemplo dice con una falla que inclina hacia el sur, pero no se sabe cuál es el bloque que sube o baja, esto normalmente si no conocemos la estratigrafía, si no conocemos la estratigrafía no se puede hacer geología estructural, porque nosotros tenemos que saber la edad de los bloques de un lado y del otro lado de la falla, porque si no, no sabemos si la falla sube o baja, si es una falla normal o inversa, ¿se entiende? Bueno, acá tenemos este símbolo por ejemplo de abajo, a veces se usa para fallas normales, y esto, bueno, también dice es una falla pero no se sabe el plano, para dónde usa o qué tipo de falla es, bueno, parecido a lo que teníamos allá arriba, lo único bueno, con un palito. Entonces bueno, tipos de falla, decimos fallas normal, este es el rechazo de la falla, ahí arriba, fallas inversas, fallas inversas tenemos el bloque de piso y el bloque colgante, o fútbol y hanging wall, lo mismo en esto, acá el fútbol está abajo y el hanging wall, perdón, está arriba y se mueve hacia abajo, el otro bloque sube, o las fallas de rumbo, que en definitiva tenemos fallas diestrales y siniestrales, depende de la ubicación del sigma 1, sigma 3, etc. vamos a tener distintos tipos de fallas, acá, bueno, tenemos lo que es el bloque de piso y bloque de techo, en fallas normales, acá en la punta, fallas reversas, o fallas inversas para nosotros, y las fallas de rumbo, como decimos que no tienen, no tienen bloque de piso y de base, entre los dos bloques están inversas, las fallas de rumbo, son muy importantes para las cuencas de pull apart, las cuencas de pull apart son cuencas transpresivas o trastensivas, dependiendo de cómo es la configuración del esfuerzo, esto bueno, si les queda claro o si no les hago algún dibujito, en la situación de arriba, por ejemplo, el bloque de arriba se mueve en esta dirección, el bloque de abajo se mueve en la dirección contraria, esto hace de que en esta zona se genere una distensión, el sigma 3 acá va a ser en esta dirección, por lo tanto vamos a tener una serie de bloques, y que se van a abrir, y nos va a dar a nosotros como un rift, acá, como una cuenca extensional, por el contrario, si tenemos dos fallas donde este bloque se mueve en este sentido, y este en el sentido contrario, si hay una curvatura en el plano de falla, en esta zona, vamos a tener el sigma 1 en esta dirección, por lo tanto vamos a tener compresión y el desarrollo de, fíjense los dientecitos estos como están puestos, están puestos así justamente por la compresión, y esto nos va a dar una estructura de levantamiento, esto hace que las cuencas de pulapá, tengan asociadas generalmente zonas de, como decíamos, de trastensión y zonas de traspresión, como que es lo que tenemos en la traspresión, genera levantamiento y erosión y aporte de sedimento, y la trastensión genera pequeñas cuencas que pueden llegar a recibir sedimento, entonces bueno, una pregunta, si, perdone, estos tipos de fallas, eran los que generaban estructuras, que si las veías en perfil, se llamaban algo de estructuras en copa o en flor, en flor, exactamente, vamos a hacer un pequeño esquema, así usamos la cámara, bueno, si yo tengo, una falla de rumbo, que deflecta, esto depende, de cómo va a ser el movimiento entre los dos lados de la falla, o sea, si tengo un movimiento en este sentido, lo que voy a tener son fallas, imagínense, si esto se mueve hacia allá, y este otro bloque se mueve en esta dirección, qué es lo que va a pasar acá, un poco de imaginación, primero, esto es una falla de extral, una falla de rumbo extral, una falla de rumbo extral, en esta zona, si este bloque se mueve hacia acá, y este bloque se mueve hacia acá, lo que voy a tener, va a ser, distensión, o sea, se van a generar una serie, de estructuras, acá, yo le voy a poner los palitos, fallas, fallas, normales, a medida que esto avance, se escucha? están ahí no? si, si escuchamos, bueno, ahora si yo, hago un corte, ahora, de acá a acá, como va a ser, esta estructura de pulapar, la falla, normalmente va a ser, una cosa, que va a estar, abajo, más vertical, y esta falla, a lo largo, ambos lados, de la falla, voy a tener, estos bloques, a ver si me sale, más o menos, porque esta es una falla, eléctrica, que va, que va, bueno, una cosa, así, más o menos, donde tengo, todas estas fallas, y acá, en el medio de esto, tenemos nuestra falla, de rumbo, o sea, la falla de rumbo, se mueve, así, y crea, espacio, si uno lo mira de arriba, esto lo ve, como una estructura, de, tras tensión, y lo contrario, si nosotros, teníamos, tuviéramos, o sea, si tenemos, este sentido, de movimiento, vamos a tener, transtensión, si por el contrario, tenemos un sentido, de movimiento, vamos a dibujarlo, vamos a hacer otro dibujo, porque si no, acá, esto, con la misma disposición, y tengo, acá, este bloque, que viene, hacia acá, y este, un bloque, que, va, hacia allá, un sentido, opuesto, que voy a tener, acá, voy a tener, trans, presión, y como consecuencia, lo que se me va, a generar, va a ser, unas, estructuras, de fallas, inversas, esto, por ahí, les parece, muy sencillo, una vez, me tocó, explicárselo, unos mexicanos, que casi, me, a con Mariano, nos querían matar, los mexicanos, los mexicanos, son medio, áspero, nos querían, este, tirar, en una canaleta, con cemento, cuando les dijimos, esto, bueno, eh, a ver, vamos a poner, un poquito, de color acá, esta, esta es nuestra, estructura, esto, es lo que sería, estructura, en flor negativa, o, un graven, relacionado, a, trastensión, bueno, si yo ahora, hago un corte acá, A, B, como sería, la estructura, básicamente, lo que vamos a tener, va a ser, un pop-up, aquí, tenemos esto, tenemos, esto, tenemos, tenemos, esto, tenemos, todas estas son, distintas, distintas fallas, como que salen como de una misma raíz bueno, quedó bastante culera, pero espero que se entienda, esto después bueno evidentemente se erosiona y toda la roca por una cuestión de reducir espacio se produce, esta sería la falla central, donde tenemos, y al ver este corte vemos todas estas capas que se van levantando, esto no es una estructura de flor negativa y esta es una estructura de flor positiva en este caso lo que tenemos es acortamiento y levantamiento por traspresión y en este caso es un hundimiento por trastensión ¿si? bueno un resultado de estas estructuras traspensivas, traspresivas bueno algún ejemplo, decíamos de como, acá tenemos tres litologías calizas, arenas y lutitas y el buzamiento, como podemos ver acá, está marcado con estos palitos que indican el rumbo y la dirección de buzamiento, más o menos un intervalo homoclinal, decíamos nosotros podemos tomar rumbo de buzamiento, podemos tomar dirección de buzamiento y ángulo de buzamiento más o menos lo mismo, para refrescar un poco, algo que ya lo tienen que saber, lo tienen que tener archiconocido ¿como se ve? si yo les pregunto por ejemplo, como es la estratigrafía de este lugar, que les parece a ustedes? estamos viendo este mapa geológico acá vemos tres elementos, cosas que nos ayudan a nosotros primero las curvas de nivel, lo que vemos ahí son las curvas de nivel si las capas o los contactos de las capas aparecen paralelos a las curvas de nivel, ¿qué significa? que los estratos están horizontales que los estratos están horizontales, muy bien y además, los colores verdes, ¿qué significa? los colores verdes normalmente son de las rocas los colores verdes se usan finalmente para las rocas cretásicas los colores azules se usan para las rocas jurásicas los colores violetitas se usan para el triásico los colores amarillos y naranjas se usan para el terciario o el cenozoico o sea, si ustedes no tuvieran acá, bueno, tienen la suerte de que tienen los lados dice T1, T2 o sea, estos son rocas terciarias y acá tienen unos K tiene K1, K2, K3 o sea, ese K ahí se está refiriendo a un cretásico si yo veo esta sucesión digo, ah, bueno, tengo rocas cretásicas y por encima tengo rocas del cenozoico porque también tengo las letritas pero podría sin tener esas letras podría saber de que esto es cenozoico y esto es cretásico si el mapa está bien hecho porque, bueno, los colores hay una relación entre color y edad de la roca después tenemos este simbolito ¿qué significa este simbolito? Capas horizontales entonces hay que decir que las capas están horizontales y, bueno también las curvas de nivel nos indican nos indican, obviamente, la altura acá no se alcanzan a ver los números pero, ustedes siempre tienen la ayuda de la red de drenaje si yo les digo, bueno ¿dónde está la parte más baja del terreno? ¿para dónde van los ríos? hacia el sur este hacia el sur o sea, si yo veo si yo veo esto veo una red de drenaje que está yendo hacia acá entonces, ¿qué quiere decir? que la parte más baja del terreno está allá eso simplemente mirando la topografía y mirando los ríos y si yo les digo les pregunto a ustedes ¿cuáles son las rocas más más duras? ¿las rocas de cenozoico o las rocas cretácicas? ¿no tendrían que ser las más antiguas, profe? porque las que se depositan más nuevas no sé y si yo tengo si yo tengo un cenozoico que son unas lavas o son unas rocas recontra gruesas o son calizas y abajo tengo unas lutitas que son del del ordovísico que son mucho más viejas pero son mucho más fáciles de erosionar me van a hacer más fáciles de erosionar las rocas más acá en este caso bueno normalmente cuando se da este tipo de topografía quiere decir que la roca esta que están más altas normalmente y están y hacen están como protegiendo las rocas que están por debajo o sea pareciera como que son más resistentes las rocas de cenozoico que las rocas tal vez son unos conglomerados unas rocas aluviales más gruesas y el río como que tendió a a socavar este cretáceo bueno vamos a ver otros ejemplos acá bueno estos que tenemos estas líneas AB AA 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 BB son las son los cortes este por ejemplo que tengo acá es un corte que va este de acá abajo entonces pasa pasa por el contacto cretácico terciario que está en ese punto ahí después baja otra vez y vuelve otra vez al cretácico de aquel lado ahí como supuestamente está puesto como un pozo entonces qué pasa si yo pongo un pozo ahí donde donde está marcado que más o menos es la intersección de estas dos de estas dos líneas el pozo estaría ahí qué pasa del pozo qué voy a encontrar abajo del T1S bueno abajo del T1S a cierta profundidad voy a encontrar el K3 después el K2 el K1 o sea lo que yo voy a buscar que muchas veces se hace para el trabajo nuestro de geólogo es tratar de hacer una prognosis del pozo tratar de hacer una predicción entonces vos decís bueno hago un pozo por ejemplo en esta línea al fondo ven que hay un pozo bueno hago un pozo arriba del amarillo ese viene el jefe a usted y le pregunta bueno a qué profundidad voy a encontrar el K1 a 10 metros a 50 metros o a 200 metros entonces vos decís bueno usted lo va a encontrar a 237 metros con 15 centímetros y después resulta que nada con nada que ver apareció y bueno nos sacan a la noche estamos durmiendo desde un teléfono y bueno nos quieren matar no bueno uno puede hacer una prognosis una predicción de dónde va a aparecer el nivel de interés que nosotros estamos buscando bueno edad relativa de las unidades decíamos para esto tenemos que saber para hacer geología estructural siempre hay que conocer la estratigrafía pero en un lugar donde ya se conoce la estratigrafía y ya está establecido que esto por ejemplo es un pliegue anticlinal siempre siempre las rocas que están en el núcleo del anticlinal van a ser más antiguas que las rocas que están en el flanco si esto lo relacionamos horizontalmente siempre lo que está en el centro va a ser más antiguo que lo de los laterales por el tema de la ley de la superposición por ejemplo este sería lo mismo un anticlinal con un flanco busante entonces lo más antiguo que va a ser esto que está en el núcleo y hacia los laterales vamos a tener las rocas más más jóvenes en un sinclinal pasa lo contrario en un sinclinal vamos a tener las rocas más jóvenes en el núcleo por ejemplo ahí dice justo en el núcleo tenemos curácico después tenemos el triácico que aparece a ambos lados tenemos y vamos bueno para abajo con el pérmico con el carbonífero elbónico silúrico etc. bueno y lo mismo bueno de este lado es una estructura anticlinal por lo tanto las rocas más antiguas van a estar en el núcleo esto bueno son los un sinclinal como un domo o un anticlinal como forma de domo esto también va a depender en qué lugar van a estar las rocas más jóvenes por ejemplo estas son las rocas más jóvenes y estas son las rocas más viejas por eso siempre tenemos que saber la posición estructural de las rocas para saber dónde están los más jóvenes los más antiguos a ver si yo les digo acá por ejemplo qué estructura es esta? un anticlinal un anticlinal el eje qué orientación está? si el norte está hacia arriba qué orientación tiene el eje? eje este o oeste de dónde venían los esfuerzos principales que formaban ese anticlinal? es que no estamos acostumbrados a pensar así rápido como que tengo que tocar con un cazador a ver dónde están los esfuerzos? norte sur norte sur qué edad tienen las rocas del núcleo? más antiguas las rocas del núcleo son más antiguas si son verdes y está bien hecho el mapa qué sería eso? cretácico cretácico está bien y lo que está por arriba qué sería? qué edad más joven exactamente más joven podría ser terciario o ser ozoico bueno dónde está la parte de las rocas más antiguas más la parte más alta del terreno? en el núcleo la parte más alta está en el núcleo? y el río pasa a través del núcleo? en el núcleo en el núcleo fíjense que hay una línea que es esta línea que tenemos es la topografía al norte es un curso de agua es un curso de agua y el curso de agua para dónde va? Andrés ajá va para allá arriba? o va para acá abajo? no 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 ah lo más alto lo más alto en el loreste donde hay un cerro ahí creo que dice yelmo 1237 bueno las curvas de nivel hacen estas B la regla de las B les dice a ustedes que va bajando para allá lo mismo que va hasta arriba la zona más baja está acá la zona más alta está arriba bueno fíjense cuánta información hay en un mapa que uno normalmente la pasa esto por ejemplo mapa geológico arriba otro ejemplo de capas horizontales ¿no? uno ve esos estos huevitos grises que en realidad lo que representan son las zonas horizontales de más arriba ¿sí? y abajo tenemos una sección ¿está? hay que imaginarse esto ¿eh? bueno ahora si yo les pongo esto listo se escondió todo bueno a ver apliquen ahora lo que lo que lo que lo que saben ¿qué son estos? ¿qué es todo esto? ¿estas líneas negras que tenemos acá con triangulitos? fallas inversas fallas inversas ¿cuál es el bloque del piso y cuál es el bloque colgante? ¿este de lado o cuál es? este sería el amarillo ¿no? la parte amarilla y el bloque del piso la parte amarilla ¿cuál sería? el piso el piso el piso y este es el bloque colgante si es una falla inversa el bloque colgante que es más viejo o más nuevo más viejo más viejo si el verde si se corresponde con lo que decíamos antes amarillo y verde ¿qué edad sería este verde? cretácico bien son rocas cretácicas que están cabalgando o montando sobre rocas del cenozoico ¿y el cenozoico ese para dónde inclina? si es norte arriba y sur abajo fíjense ahí tienen una ahí al lado del 17 para allá tienen una barrita con un palito y ahí arriba tienen una que marca rebatido bueno pareciera como que le inclinara hacia el sur hacia allá ¿eh? el palito chiquito está para el otro lado igual hay un quilombo acá porque aparece un azul ahí metido ensanguchado y un supuesto jurásico acá y un cretácico ensanguchado y acá estas rocas que aparecen acá arriba que son más viejas o más nuevas que esto hay las moradas las moradas son las más viejas son las más viejas ¿por qué? tienen las trazas de pecan ah bueno pero así mirar las trazas ustedes las rocas son como las personas cuanto más arrugas tienen y más hachazos tienen más viejas son imagínense si ustedes ven las fallas la cantidad de fallas la cantidad de cosas que tiene esto de acá arriba ¿eh? está mucho más golpeado que lo que está esto y hay fallas que están en esta que no aparecen en esta ¿por qué? hay muchas fallas que van a ver allá arriba que llegan y desaparecen en el contacto con este verde ¿por qué desaparecen? ¿porque el verde se formó después de la falla? el verde se formó después de la falla por eso por una relación de tiempo cuanto más cuanto más vaqueteada está la roca más antigua va a ser tiene más historia la roca más nueva tiene menos historia o sea que siempre vamos a ver ahí una o sea nos puede dar un pantallazo ustedes le dan este mapa y uno dice bueno si lo que está toda la zona norte son rocas de un basamento en un complejo que se yo donde tenemos estas rocas igneas metamórficas todo lo que sea después bueno aparecen algunos algunos contactos ahí Mariano se que está señalando eso que tenemos ahí señala Mariano ¿qué es? ¿qué podría ser? ¿el cuerpo intrusivo en el PPA? por ahí podría ser un intrusivo ese verde que está todo a lo largo del coso que parece una víbora ahí es ese el otro el otro ¿eh? es un depósito reciente que me ha cortado ¿cuál? ¿el otro que marcaba Mariano? el primero ese ese sí exactamente está parada por el nivel posiblemente es algo reciente o es un lago ojo no sé capaz que es un laguito que un dique o algo ahí pero podría ser una unidad trigráfica si fuera una unidad ¿cómo sería el contacto de esa unidad con lo que está por debajo? ¿qué tipo de contacto? lo de abajo está inclinando lo de arriba está horizontal una discordancia angular lo mismo acá fíjense que hay rocas este sector acá esto que está ahí al medio tiene una falla inversa todo alrededor por qué tiene una falla inversa todo alrededor esto que está acá esta falla inversa siganla lateralmente yo no puedo ir con mi mano más allá pero denle toda la vuelta y tiene una falla ¿qué es eso? ¿cómo se llama esto? un window ¿eh? un window o un clip no me acuerdo un clip un clip ¿se acuerdan los clips? eso cuando se monta la estructura y queda como una escama colgada y arriba que tiene fallas inversas todo alrededor ¿si? un clip o clipe bueno y ¿dónde venían los esfuerzos principales que deformaron esto? siempre paralelo a los trenes perpendicular a los trenes estructurales si los trenes estructurales principales los tengo en esta dirección los esfuerzos tienen que venir perpendiculares a los trenes estructurales ¿está? ¿no? ¿si? ¿hola? ¿está? ¿meas? ¿muy difíciles? ¿no? ¿no? ¿está? pero mira vamos a otro otra cosa facilita bueno, ¿qué tenemos ahí en el centro? tiene que pensar uno no está acostumbrado a pensar está acostumbrado a que uno le diga las cosas uno tiene que pensar uno tiene ese mapa y dice bueno, aquí te muestro un mapa para que lo vayas pensando primer día de laburo en la minera y vos mirás ese mapa y decís, ¿qué miércoles es esto? ¿para dónde vine? esa bala te odio bueno, ¿qué ven ahí? ¿qué es eso? eso rojo que está ahí, ¿qué tiene? fíjense los rumbos de buzamiento a todo alrededor ¿esto para dónde inclina? ¿para acá? es una anticlinal ¿eh? es una anticlinal es una anticlinal que está asociada por el cual claro es un lo que sería un domo un anticlinal tipo domo puede ser intrusivo puede ser cualquier cosa pero es algo que está levantado y a todos los laterales buza alrededor como si fuera un enorme anticlinal no sé qué y ahí en el medio hay esos cosas que son ¿intrusiones? sí puede ser que sea todo inclusive un gran intrusivo y tengamos mineralizaciones y es lo que está explotando esta cantera que está ahí esa minera ¿no? y bueno y yo le digo acá por ejemplo con respecto al verde y al gris ¿cuál es más antiguo? el gris el gris porque si todo está usando imagínense allá arriba todo está usando en esa dirección para allá tenemos el gris después tenemos el verde ¿sí? y esto que está acá por ejemplo que está color más clarito ¿qué sería esto? que tiene como una línea celeste al medio depósitos asociados a ese canal depósitos asociados a este río si el río es actual y esto va bordeando todo lo que son los ríos actuales ¿qué depósitos son estos? ¿de qué edad? modernos son modernos modernos y si yo hago un pozo acá abajo de estas arenas aluviales ¿qué voy a encontrar? abajo el verde el depósito más antiguo el depósito más antiguo y el contacto de esto con lo de abajo ¿qué sería? ¿qué tipo de contacto? transicional transicional ¿te parece? acá imagínate por la línea punteada por esas líneas punteadas que tienen ah por la línea punteada de bola acá tenés lo de abajo está inclinado y lo de arriba está horizontal ¿cómo es la discordancia angular? una discordancia angular perfecto y si yo tengo a ver bueno bueno este no es bueno para eso pero abajo por ejemplo ¿estas que son? esas líneas negras con triángulos ¿qué marcaste? las líneas negras con triángulos ¿qué son? las fallas inversas fallas inversas están levantando todo eso hacia el sur bueno cuesta eh cuesta cuesta vamos a ver otra ahora sí que se complicó lo único lindo que tiene son los colores bueno ¿cómo están esas rocas? ¿cómo inclinan? están muy inclinadas son medias horizontales son medias horizontales perfecto la mayoría excepto si nos vamos hacia ¿cuáles son las rocas más antiguas? las más alejadas del curso ¿podrían ser estas blancas? el curso que está el curso que está cortando ¿está en una loma o está en un pozo? el curso ¿es la parte más baja o la más alta del terreno? la más alta en el medio digamos del mapa es el curso unir tanto del noreste como del sur oeste o sea este curso que tenemos acá ¿está en una parte baja del terreno o está en una cresta? la parte baja obviamente si las capas están subhorizontales y esta es la parte más baja ¿dónde están las rocas más antiguas? cerca del curso bueno y aparte fíjense que acá tiene fallas ahí me alcanzo hay fallas ahí cerca esta falla por ejemplo sigan esta falla lateral y van a ver que muere abajo de un rosita que está allá o sea esta falla es anterior a la depositación de esta unidad bueno igual acá tiene símbolos esto dice precámbrico o cámbrico son cosas muy rocas más viejas lo de abajo está acá si miran un detalle acá van a tener rumbo y buzamiento o sea que estas rocas más antiguas y a medida que estamos ahí tenemos rocas más modernas que están subhorizontales inclinando muy poquito acá por ejemplo qué es este amarillo que tenemos acá yo podría ser una discordancia pero una discordancia pero ¿de qué tipo? o qué qué es eso amarillo que está ahí es un inclusivo no ahí lo dice landslide ¿qué es un landslide? aparte tiene una Q gigante sería como un desprendimiento un abanico aluvial una algo que se vino abajo de roca moderna y está tapando las rocas más antiguas de los dos lados tiene ese simbolito que muchas veces se usa para las antepictitas para las rocas gruesas debe ser como un conglomerado o algo que se cayó y está bueno yo me acuerdo una vez le tomamos esto en un examen final creo que aprobó el 2% bueno otro estos son bueno ya más mapas de la vida real a ver qué me dicen de esto cuáles son las rocas más antiguas primero de entrada creo que las rocas más allá más a la derecha tenés un anticrinal genial podrían ser esas rocas como el lupio las de allá o las de acá hacia arriba hay un anticrinal y ese anticrinal fíjense en el color el que está en el núcleo anticrinal es el mismo que está este abajo del celestito y acá fíjense cuántas más rocas tenemos eso que está eso que está a la izquierda fíjense que tiene un montón de fallas intrusiones tiene un montón de cosas ¿lo ven? abajo del rosita hay eso que está marcando ahí Mariano con el puntero eso tiene una historia ya digamos cuando estaba naciendo esta roca aquellas ya se habían divorciado se habían estudiado ingeniería se habían muerto y resucitado 20 veces la roca lo mismo fíjense hay hay fallas que mueren en esta en esta roca en esta roca rosita y otras que siguen esta por ejemplo sigue y se mete para acá y desplaza esto y si ustedes ven acá bueno vamos otra vez a este anticrinal dijimos que esto era un anticrinal ahí vemos el simbolito del anticrinal ¿se ven? bueno si yo les digo armen la columna de esto ¿cómo sería la columna? ¿qué pondrían los más antiguos? a partir de este mapa saquen la columna cuáles son las rocas más antiguas cómo es la sucesión dónde hay discordancias ordenar entonces yo tengo que agarrar buscar los lugares donde más o menos esté completa entonces acá pongo todas esas rocas que están por debajo después pongo estos rositas después ¿qué sigue? de esto ¿me guío o puedo determinar? ¿qué sigue? los celestes siguen los celestes claro siguen los celestes sigue el azulito este después siguen estos blancos acá el azul el amarillito claro después sigo después sigo con lo que tengo acá en los flancos los flancos lo que me está indicando es cómo va cómo prosigue la columna lo tengo allá lo tengo acá lo tengo por acá lo que tiene después me van a aparecer cosas raras por ejemplo estos dos amarillos que tengo acá este y este ¿por qué tengo dos amarillos distintos? ¿por qué tengo este acá más grueso y este con más puntos así y tengo este otro que va al largo del río ¿qué son eso? son diferentes depósitos diferentes depósitos está bien a ver si los voy a vamos acá a hacer un dibujito ahí por ejemplo yo veo hay rocas así que están supónganse inclinando en una dirección y acá aparece unos depósitos otros depósitos acá siguiendo el río y acá siguen mis capas inclinadas ahora voy a poner un poquito de color así supónganse que este es el río que va en esta dirección al lado del río tengo este amarillito a ambos flancos o a veces en algunos lugares tengo este naranja y después tengo las rocas antiguas supongamos esto bueno qué significa esto son las terrazas exactamente cuando la veo de arriba yo tengo mis rocas inclinadas y en el medio de estas rocas inclinadas me aparece un valle aluvial entonces voy a tener acá una terraza antigua no sé a ver ahí Mariano lo mismo bueno yo estoy haciendo un corte así ahora entonces supónganse por acá abajo tenemos las otras rocas más antiguas estamos qué bueno esto que está acá ambos lados creo que lo veo de arriba son las terrazas ahí tengo el río las terrazas las terrazas fluviales y por abajo bueno están mis rocas más antiguas lo que fue acá si nosotros vemos esta superficie es una discordancia angular esto acá porque estamos poniendo en contacto rocas subhorizontales con rocas inclinadas y estas terrazas como es el contacto entre ellas esta acá por ejemplo qué contacto es este te acuerdas la clasificación de las discontinuidades la vamos a tomar mañana discordancias angulares después qué tenemos cómo pero la discordancia erosiva como se llama yo tengo este tipo de cosas así esto es discordancia angular si yo tengo capas de distinta edad y no se ve superficie erosiva como se llama para concordancia cuando yo tengo capas que inclinan igual y están cortadas por erosión o una superficie de erosión como se llamaba esto no hay cambio de ángulo la disconformidad disconformidad bueno ustedes están disconforme que mañana les vamos a tomar examen así es bueno esto es una disconformidad tenemos discordancia angular paraconformidad disconformidad no concordancia ¿se acuerdan que era la no concordancia? cuando es arriba de exactamente 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 bueno ahí tienen entonces en ese en el mapa ese acá tenemos esto entonces sería una discordancia angular esto sería una disconformidad porque entre esta y esta no hay cambio de ángulo simplemente hay una relación de erosión ¿está? si estas rocas que tenemos ahí a la izquierda son si esto por ejemplo fueron rocas metamórficas las rositas que tenemos acá y tenemos un cuaternario arriba de rocas metamórficas eso sería una no conformidad porque estamos apoyando una roca estratificada sobre una roca en la que no podemos saber su usamiento una roca ignia metamórfica bueno otra vez Quirón ¿qué es esto? Chan tiene forma de pliegue pero no tengo la indicación claro tiene forma de pliegue por las narices digo tiene forma de pliegue y ustedes dentro de eso pueden ver algunos buzamientos ¿lo ven acá? ahí hay uno significa que está buzando por allá después hay otro a lo largo de este flanco hay uno que dice 35 para allá ¿cuál es lo más viejo? ¿qué estructura es esta? un pliegue anticlinal con nariz buzando un pliegue anticlinal con nariz buzando perfecto las rocas más antiguas ¿cuáles son entonces? las del núcleo las del núcleo donde tengo los pies que yo ahí parece tener algún inclusivo alguna cosita acá eso que está ahí con el señal con el pie después bueno tiene algunas fallitas eso que está ahí marcando Mariano es en naranja fíjense que en algún lugar desaparece ¿por qué? un filón capa podría ser podría ser podría ser un filón capa podría ser el filón capa normalmente tiene una distribución se mete en medio de las capas y en el lugar donde termina podría ser un filón capa podría ser la base de la otra de una secuencia superior digamos como que son depósitos localizados en algún punto y esto por encima es parte de otra sucesión y esto es el inicio de la cuenca podría llegar a ser una disconformidad dentro del conjunto que todo está inclinando igual pero acá simplemente tenemos un tema de noción unos canales metidos o sea habría que verlo más detalle pero bueno básicamente es eso tenemos rocas más antiguas y por encima rocas más modernas si esto fuera si los colores estarían bien tendríamos que decir que todo esto que tenemos acá es pariozoico y a partir de acá tenemos mesozoico triásico jurásico eso verde y cretásico sería perdón jurásico el azul y cretásico sería el verde ese que ya que dice 6.000 7.000 bueno la cosa de esta es así o sea trate de buscar mapas en internet hay un montón de mapas esto lo vamos a tomar lo vamos a tomar en el próximo parcial pero los mapas ustedes lo tienen que ver y tienen que saber qué son las rocas de qué edad relativa tienen dónde está lo más antiguo acá yo les pregunto dónde está lo más antiguo en 10 segundos lo que está allá en la derecha arriba derecha arriba allá medio verde exactamente muy bien ahí Mariano está anotando quién es el que responde bueno bien tenemos eso verde y después qué sigue después del verde y en la parte amarillita la parte amarillita después de esto sigue esto o sigue pero pero puede ser el rosa y el otro está en discordancia exactamente exactamente el amarillo está en discordancia angular que es algo nuevo eso si bien tiene un poquito de usamiento fíjense que a veces marcan 8 de usamiento pero es un es un material nuevo porque porque a ver fíjense cómo cubre allá arriba toda la columna no sé si la voy a ir allá arriba al tope ahí Mariano me va a ubicar para voy a saltar acá acá como que está el intérprete puso como que estas unidades continúan por abajo si le pones una límita pero esto acá son aparte dice ese Q qué significa cuaternario y el T que significa cuaternario terciario terciario y cuaternario algo que no y este amarillo acá con respecto al otro clarito que tenemos allá abajo cómo es el amarillo clarito ese va siguiendo el río eso qué quiere decir este no será que es más nuevo todavía este es más nuevo todavía y esto es algún cuaternario que está acá colgado pero acá tenemos una o una disconformidad o una discordancia angular porque esto si usa un poquito tenemos discordancia angular pero bueno toda esta sucesión se va haciendo más joven hacia allá además tenemos que hacer la columna antiguo que sería el verde este lila estos marroncitos que tenemos allá y así sucesivamente y después iría el naranja este que sería un cuaternario terciario cuaternario y por encima el amarillo es todo práctica así que les digo práctica pensar yo acá les podría preguntar también dónde están las rocas más altas para dónde va el río fíjense siempre para dónde van las redes de drenaje que indica la zona más baja del terreno dónde están las rocas más duras cuáles son las rocas más fáciles de ocionar la geología se las marca el terreno bueno no sé si hay alguno más bueno son todas cosas así que yo les he seleccionado simplemente para para complicarle la vida acá por ejemplo cuál es lo más viejo otra vez con bubuzamiento fíjense en las patitas la patita siempre lo más de aquel lado o de este lado claro no de este claro de aquel lado lo más antiguo claro para la roca en la izquierda o sea esas rocas azules allá serían lo más antiguo a partir de ahí fíjense que todo inclina hacia acá o sea por el principio de la superposición lo más viejo está abajo lo más joven está arriba hay una falla también hay una falla ¿qué falla es esta? inversa inversa ¿cuál es el bloque el bloque colgante? este ¿este o este? el de la derecha ¿este? este es el bloque este es el bloque que sube bien pero bueno una falla que el tipo la pone con línea de punto porque no sabe si está entonces como que el río sigue más o menos la falla una pregunta ¿por qué quiere caer una falla si tiene la misma no porque lo dice el intérprete como lo vio en el campo el tipo capaz que lo vio en el campo lo vio acá vio acá una fallita y la marcó pero nosotros o sea en base al mapa no podés saber si hay una falla o no podría saber si que es raro que el río muchas veces los ríos nos marcan donde están las fallas principales bueno y acá que tenemos ¿este amarillo que es? la discordancia la discordancia es esta línea que está acá lo que está arriba del amarillo que es? ¿qué roca es? más joven más vieja depósito más moderno depósito más moderno y están fíjense asociados a los ríos ¿eso qué quiere decir? ¿qué son esto? son terrazas son terrazas fluviales y el amarillo más clarito es el más moderno hay varias terracitas hay otra terracita ahí abajo gris bueno esa nueva o la más blanca de todas ¿eso conforma que es una terraza o sería un depósito coluvial? podría ser coluvial no lo sé pero conformaría una terraza coluvial también podría ser una terraza podría ser un coluvial hay que verlo no sé qué es lo que quiso marcar esa Q que tiene arriba indica de que voy a lo largo de toda esta fíjense que esa Q aparece otra vez ahí a la derecha ¿la ven? podría ser una terraza también vieja o el amarillo por ahí es coluvial al pie de las rocas más antiguas si yo veo por ejemplo la línea esta al borde del río entre el amarillo clarito y esto ¿qué sería? si yo le digo marquen una discordancia angular ¿dónde la ubicaría? a lo largo de esta línea ¿si? por debajo tenemos rocas que están inclinadas por encima hay rocas horizontales modernas ¿está? para el anterior fíjense acá como se nota que el geólogo hizo el relevamiento a lo largo del río porque están todos los abuzamientos tomados ahí acá no se metió mucho debe ser más alto profe ¿en esa había dicho que lo más antiguo estaba a la izquierda? lo más antiguo está allá ¿y si está en la falla inversa esa? ¿por qué? porque esa falla no tiene mucho rechazo fíjense que queda en la misma unidad por ahí repite un poquito pero no levanta terriblemente la roca sino que si no tendríamos más contraste queda dentro de la misma unidad posiblemente esa unidad es de más de grano fino ese verde porque justo ahí tenemos la falla tenemos el río como que la zona si yo les pregunto a ustedes donde está la zona más baja del paisaje donde se les ocurre a ver estos ríos ¿para dónde vienen? ¿van para allá o vienen para acá? los ríos vienen para acá lo de aquel lado viene para acá y esto va para el sur o sea la zona más baja ¿dónde está? abajo donde confluyen todos los ríos todos los ríos van a zona por la cuestión de la regal bueno ya estamos terminando ¿cuánto más queda? uno más este es parecido al que habíamos visto antes simplemente para que para que vean este es parecido al que ya habíamos visto lo que sí bueno fíjense como las unidades más antiguas son las que tienen más fallas son las que están arriba la complejidad que tiene eso y a medida que vamos con las rocas más modernas tenemos menos fallas hay algunas fallas que están reactivadas que son esta por ejemplo es una falla antigua que posiblemente se reactivó y hasta los ríos este río está controlado por fallas porque sigue una orientación parecida a esta falla y hay otros juegos de fallas que indican esfuerzos anteriores que son las que están en la parte subimos un poquito ahí Mariano que no se dio acá esto que tenemos acá fíjense cómo se ve bien ahí la discordancia angular entre estas capas que están más subhorizontales y lo que está por abajo más antiguo que tiene esta inclinación bueno a ver siguiente nos pasamos bueno este un ejemplo de la de la corrigera que ven ahí lo más antiguo que sería ya los colores le dicen lo que es más antiguo esos colores rositas tenían los colores rositas el rojo ese esos rojos normalmente con cruces marcan intrusivos y todo esto estas rocas que tenemos acá están esto qué tipo de falla es inversa una falla inversa ¿cómo? que está como inferida porque tiene este punteado claro porque se ve que el contacto no se ve está tapado por el amarillo este que es un guatamari pero por las relaciones de campo uno ve que esto que está allá arriba fíjese que todo va como inclinando hacia acá si yo veo arriba tengo otra fallita inversa esa fallita inversa que está allá ¿la ven? y después de esa fallita inversa para acá como que se va haciendo todo más joven y de golpe me encuentro con esas rocas antiguas o sea la única manera que tiene intérprete acá para resolverlo es poniendo una falla inversa que levanta todas esas rocas que están en el sur ¿listá? bueno le vamos a a como en Mariano van a hacer después más adelante un par de prácticos sobre lectura de mapas yendo desde algo muy simple a algo más complejo pero bueno simplemente quería ponerles la inquietud de que busquen mapas y traten de interpretarlo pensar qué pasaría por ejemplo si yo hago un pozo acá en alguno de estos lugares imagínense ahí donde está esa fallita acá yo hago un pozo si esto está montado sobre esto ¿qué me encontraría por debajo? o sea o lo mismo repetición de estrato claro repetición de estrato lo que pasa es que también está como en perilla esa o no esta más o menos está mucho más continua va como que está un poco más seguro por acá lo dio la no está tan decisa como es pero bueno si ustedes ven esto inclina para acá quiere decir que yo perforo acá y lo primero que voy a encontrar abajo de esto va a ser esta unidad después voy a encontrar esta después me voy a encontrar con el plano de falla y después voy a encontrarme abajo con las unidades de abajo que son del bloque de piso así que bueno es toda una cuestión de imaginación y de tratar de ver en historia geológica toda la evolución claro acá Mariana me dice que acá de acá puedo señalar mejor bien recién ahora me va a dar cuenta bueno si listo entonces bueno si acá le queda claro que esta falla y esta otra falla acá abajo bueno vamos a ya bueno otro mapa para complicar un poco ya ya me cansé las rocas más esto por ejemplo por qué a veces hay rocas que no tienen inclinación no tienen datos de rumbo de usamiento por ejemplo esto acá tiene rumbo de usamiento esto acá no tiene rumbo de usamiento ¿por qué? porque si el usamiento que tienen las tapas que están al lado este es el rumbo que tenemos acá arriba ¿por qué no tiene rumbo de usamiento? porque es un intrusivo porque es un intrusivo no hay manera de medirle un rumbo de usamiento y esto acá ¿por qué? si fue una roca metamórfica ¿cómo hago para medirle el rumbo de usamiento? no se puede está toda son foliación le puedo medir y acá por ejemplo tengo este este cuaternario que está arriba de una roca eh metamórfica o una roca ignia ¿cómo se llama ese contacto? ¿eh? ¿por qué va en semil? ¿eh? ¿por qué va en semil? ¿cómo? no conformidad no conformidad no conformidad perfecto una no conformidad y este contacto de una roca de un intrusivo que intruye sobre una roca metamórfica ¿qué sería eso? ¿contacto intrusivo? contacto ignio contacto intrusivo no es no es una discontinuidad después después por otro lado si yo les pregunto acá esta el violeta y el azul ¿cuál es más viejo? ¿el púrpura este o el azul? ¿el más viejo? si esto está inclinando así el púrpura el púrpura está por abajo ya tenemos basamento acá hay un anticlinal creo acá hay un anticlinal sí y acá ¿por qué esto? si tenemos un anticlinal de este lado inclina para para allá y de este lado inclina para el otro lado entonces ¿qué pasa acá? ¿qué habría acá? un ciclinal un ciclinal muy apretado o una falla o algo pero acá justo aparece un cuaternario este que está como tapando todo ahí está ahí está el ciclinal ahí está el ciclinal bueno ahí Mariano lo encontró ese que está ahí muy apretadito ahí es el ciclinal ¿lo ven ahí en la pesita blanca? ¿eh? sí bueno eh nada nada la trámica así así que cerrar el mapa bueno siguiente este es el último ¿no? bueno bueno chiques complicado ¿eh? complicado el tema de los mapas ¿ahí te había uno más? ese el último bueno este este acá tenemos toda la toda la chicha tenemos intrusivos tenemos rocas viejas tenemos aluviales y apintitas estructuras le tiene que salir rápido si no tiene esto es como digamos uno lo ve y al principio cuesta un montón pero después se vuelve mucho más general la estructura tiene que ver rápidamente y darse cuenta si son estructuras sinclinales cuáles son las rocas más nuevas cuáles son más viejos en un sinclinal en un sinclinal por ejemplo lo que tenemos ahí arriba lo que tenemos acá es este donde está lo más nuevo también nos ayuda a ustedes ahí esto es lo más nuevo porque está en el núcleo del sinclinal a medida que vamos para allá vamos a rocas más viejas pasamos a un anticlinal el azul este tiene una jota ¿por qué tiene una jota? porque es jurásico estas K que tenemos acá que son ese verdecito cretácico bueno estructuras muy complejas posiblemente hay superposición de tectónica estas rocas estos rocitos que tenemos acá ¿qué son? que no tienen indicación de rumbo de usamiento intrusivo intrusivo tiene una T ¿de qué edad son? triástico terciario imagínense que está el triásico siempre se le pone con una T con una R al lado no una T solita ¿no tiene algo al lado? dice T1 creo aparte fíjense que está intrusiendo el cretácico esto K si fuera triásico el triásico no puede intrusir el cretácico porque el triásico es más antiguo o sea tiene que ser una roca más nueva en este caso un terciario intrusiendo un cretácico cada mapa es un mundo distinto que ustedes tienen que explorar y tratar de entender una vez bueno van a ver que ya donde han visto 4.000 o 10.000 mapas más o menos van a ver no es un día ¡Gracias!